Estamos dando inicio a la audiencia número 15 del 179 periodo de sesiones, periodo de sesiones una vez más lamentablemente virtual. Le doy la bienvenida a todas las personas que van a participar en esta audiencia y todas las personas que nos escuchan. El nombre de la audiencia es Situación de los Derechos Humanos de las Comunidades Afrodescendientes Campesinas Indígenas del Bajo Atrato en Colombia. Esta audiencia fue solicitada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia. En la sesión de hoy está la representación de la sociedad civil, a quienes les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia acá y toda la información que nos van a entregar. Como también le damos la bienvenida a la representación del Estado y agradecemos también la información que nos puede dar en esta audiencia. Antes de indicar cómo es la audiencia, quiero asimismo señalar que en esta audiencia me acompaña la primera vicepresidenta, Yulisa Mantilla, el expresidente y relator de defensores y defensoras de derechos humanos, el comisionado Joel Hernández, se nos va a unir en algún momento, la comisionada Margaret May McCauley, además está la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, y está también la relatora de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García. Junto con ello está todo el equipo de la asesoría ejecutiva que hace seguimiento a los distintos temas de las relatorías involucradas en la información que hoy día nos va a ser entregada. Agradezco también la presencia de la asesoría ejecutiva y también todos quienes están tras bambalinas para hacer posible esta audiencia por esta vía virtual. Les pido a todos y todas que por favor mantengan sus cámaras encendidas, micrófonos apagados mientras no hagan uso de la palabra. Les recuerdo que hay interpretación en línea y también tenemos subtítulos para quienes así lo deseen. Abajo en su pantalla podrán ustedes ahí ver los, nunca sé si se llaman pestañas, íconos, o cómo se llama, donde uno tiene que apretar y ahí aparece la interpretación y los subtítulos, ambos en tiempo real. Para esta audiencia, la sociedad civil tendrá 20 minutos, en pantalla hay un reloj donde está el tiempo. Les ruego por favor que se ajusten al tiempo. Yo voy a intentar, siempre digo que intento porque a veces cuesta interrumpirles, pero voy a intentar avisarles cuando ya se les está acabando el tiempo, pero les ruego por favor ajustarse a ese tiempo y estar pendientes del reloj. Posteriormente el Estado tendrá otros 20 minutos, también por favor les ruego hacer uso del tiempo. Luego la comisión tendrá un espacio para hacer preguntas y comentarios y luego comentarios finales de la sociedad civil por 12 minutos y del Estado también por 12 minutos. Les pediría que a medida que vayan haciendo uso de la palabra se puedan por favor presentar. Sin más, entonces, voy a darle la palabra en primer lugar a la representación de la sociedad civil. Muy buenas tardes, señora presidenta. Me habla Danilo Rueda, a todos los estudios especiales, e igualmente a la delegación de representación del Estado y gobierno de Colombia. Aquí se encuentran, y en el uso de la palabra así será, cinco delegados de las comunidades negras e indígenas del Bajo Atrato y dos defensoras y defensores de derechos humanos de la comisión que cuando hagan uso de la palabra se presentarán. Los líderes están con mucho temor de también dar sus nombres en razón de la delicada situación que se vive en el territorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy 40 guardias en Vera están siguiendo a los 70 paramilitares dentro del guardia. No se le escucha, no se le escucha, no se le escucha. Ahí, tenía el micrófono para... Buenas tardes. Tenemos aquí un problema técnico, señora presidenta. Vamos a hacer la breve introducción mientras hacemos también el ajuste técnico respectivo. Ok. En esta audiencia nos vamos a referir a lo que viene sucediendo desde noviembre del año 2016 a la fecha. Firmado el acuerdo de paz con la AFAR, se desarrolla toda una estrategia de control social territorio de estructuras armadas llamadas Autodefensas Galitanistas de Colombia en las comunidades indígenas y afrodescendientes del Bajo Atrato. Los pueblos originarios se han visto sometidos desde ese año a operaciones permanentes sostenidas dentro de sus territorios, con graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Desde el comienzo de estas operaciones fueron denunciadas públicamente y se realizaron dos reuniones con la Comisión Nacional de Garantías que en ese momento estaban en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. A pesar de estas reuniones, ningunas acciones estratégicas y estructurales se desarrollaron. Quienes forman parte hoy de esta estructura armada son desmovilizados de las AUC que participaron en la Ley 975 que dio como origen a la posibilidad de unos mecanismos de justicia transicional e igualmente de una dejación de armas. Posteriormente, con la firma, antes de la firma del Acuerdo de Paz, estas estructuras contaron en su conformación con los guerrilleros de las FARC. Y posteriormente, firmantes del Acuerdo de la Paz con el Estado colombiano, miembros de las FARC, son parte de estas estructuras armadas. En desarrollo de sus operaciones, se han producido cerca de 67 desplazamientos forzados que están documentados la mayoría de grupos de familias. De la misma manera, se han producido dos desplazamientos comunitarios y colectivos. Sobre la violencia sexual, se han documentado más de 12 accesos canales violentos y sin señalar aquí el involucramiento de niños y niñas en las estructuras armadas. Se han producido desde el año 2016 a la fecha 23 asesinatos. Existen 47 denuncias sobre daños en bien agentes. De la misma manera, se han denunciado las operaciones intensivas de deforestación en el Parque Nacional de los Cativos y en los territorios colectivos ordenados por estas estructuras armadas. De la misma manera, hay retenes ilegales permanentes. Insistimos, a pesar de reuniones permanentes con el Gobierno Nacional, esta situación sigue dándose. En medio de la presencia de fuerza pública, entendemos por fuerza pública, unidades permanentes de las fuerzas militares y de las unidades policiales. En medio de la pandemia, se imposibilitó el acceso a los derechos humanos a ingresar a determinados territorios controlados totalmente por estas estructuras armadas. Las comunidades cuentan hoy en su totalidad con la presencia por lo menos de uno o dos hombres de estas estructuras armadas que están vestidos de civil y con armas cortas y que reportan cada uno de los movimientos de los líderes y las lideresas sociales. Hay un sometimiento a estas órdenes. Ellos definen qué sembrar, cuándo sembrar, cómo deforestar. incluso desarrollan estrategias de repoblamiento poblacional trayendo pobladores de otros territorios de otras regiones del país para el desarrollo de operaciones extractivas y legales como la minería e igualmente la siembra de coca. Todo esto se ha documentado, se ha señalado con precisión. Incluso algunos agentes estatales han, miembros de la fuerza pública han indicado que las comunidades deben cesar en sus denuncias porque se están colocando en riesgo. Pero adicionalmente miembros de estas estructuras armadas que ingresaron desde noviembre del 2016 a los territorios y que se encuentran allí indicaron que contaban con el apoyo de integrantes y de estructuras de las fuerzas militares. Los servicios de salud, de educación y todas las medidas de COVID han sido atendidas desde el año 2016 por estas estructuras armadas sin que el Estado haya actuado. A pesar de la presencia del actual fiscal general en ese momento alto consejero para los derechos humanos en el territorio, dentro del territorio donde recibió sendas denuncias en presencia de altos mandos militares ninguna medida se adoptó. Podemos afirmar con dolorosa afirmación que allí se ha constituido un Estado dentro del Estado. Vamos a dar paso a la voz de los afectados directos. Uno de ellos es el líder argeniro bailarín amenazado de muerte en varias ocasiones. Aparece en varias listas de los AGC por las denuncias que ha desarrollado y los procesos de armonización territorial frente a todas estas operaciones arbitrarias e ilegales que se desarrollan en el resguardo real o guayabal. Buenas tardes. Hoy, la guardia indígena sigue a 70 paramilitares o conocidos clan del golpe o AGC en la región. También han realizado ametrallamiento el resguardo conocido como punto chocolatal. Este viene sucediendo desde el año 2016. En el 2019 nosotros, las comunidades y guardia ambiental hemos retenido en dos veces. La primera retención fue el 24 de marzo de 2019 donde demoró más de una semana sin presencia del ejército y el ejército presenció como en 12 días. Segunda retención fue el 13 de febrero de 2020. Tampoco ha habido presencia institucional. Por ausencia del Estado hemos dejado en libertad a los paramilitares. también han realizado retenes tanto en Moutatá, Chontadural, Pavarando y también tienen puntos, ese punto donde controlan la entrada y salida de personas de otra parte. pero también se siguen haciendo deforestación por control y permanencia de AGC. En este momento vecino de las comunidades indígenas de Murindo está en desplazamiento y confinamiento. Hemos realizado armonización del territorio por medio de pandemia COVID-19 hemos erradicado más de 150 etarias. Por eso hay amenazas de los líderes y autoridades indígenas por parte de AGC. También hay presencia de minería ilegal de la empresa Muriel Mini Corporation. Nosotros las comunidades en este momento sentimos el miedo y el riesgo de desplazamiento hay ausencia institucional damos el paso a una lideresa muy buenas tarde mable audiencia desde la cuenca del río Cacarica las mujeres también pedimos que se nos escuchen. Las mujeres en Colombia gozamos de unos privilegios y uno de ellos es el derecho de la mujer el cual hasta el día de hoy sigue siendo violentado y más en los territorios colectivos de las comunidades medias. Esa violencia también ha alcanzado a nuestros niños y niñas la cual nuestros niños este flagelo que hoy tiene incursionado ha plagado nuestro territorio que son los grupos ilegales también han sometido a nuestra niñez a ingresar a sus filas y a las niñas a prostituirlas con la mano en el corazón hoy le pedimos que por favor nos escuchen y nos ayuden es muy triste para nosotras las madres tener que vivir y ver a nuestros niños pasar por esta realidad que se está viviendo en nuestra vida por favor les pedimos que por favor nos ayuden muchas gracias muy buenas tardes para todos y todas siguiendo la secuencia de lo que decía la compañera hoy me presento aquí con el corazón en la mano esperemos que Dios de la vida nos ayude porque del gobierno colombiano no tenemos ayuda soy una lideresa que he sido víctima de acoso sexual y como lo he vivido yo lo han vivido otras compañeras de todas maneras nuestras niñas no creemos que eso siga pasando porque ellas también tienen el derecho de vivir como viven los demás a veces no queremos decir tantas cosas porque si uno las cuenta entonces esa persona vale plata entonces pedimos que esto que aquí se está contando sea para ustedes puedan hacer algo ya que del gobierno no tenemos mucha ayuda ¿por qué? porque si el gobierno no hubiera prestado atención desde un principio hoy esto no estuviera pasando en los territorios estamos abocados a un nuevo desplazamiento no queremos que eso se repita creo que nosotros como colombianos a pesar que somos colombianos creemos que la pobrecía vive en otro país en otra Colombia porque no es la Colombia que todos vivimos porque no se nos hace caso a lo que decimos nosotros como población civil nos ha tocado afrontar la situación pedir respeto por nuestra vida y nuestro territorio entonces ahí se los dejamos esperemos que ustedes puedan hacer algo por la población civil ya que el gobierno colombiano ha hecho casas a continuación los líderes también de las comunidades del barrio de tracción muy buenas tardes para todos los presentes en esta audiencia con mucho temor por la vida por el derecho a la vida pero creemos que si nosotros no lo hacemos no hay quien lo haga entonces nos toca poner la vida en bandeja pero decir la realidad que estamos viviendo como primero quiero decirles que todo esto no hubiera pasado si el presidente actual hubiera escuchado nuestras peticiones la cual le hicimos llegar a través de una carta manifestándoles que pudiera intentar autorizar unos acuerdos la búsqueda de unos acuerdos comunitarios con los actores en el conflicto para que así las comunidades pudieran tener bien nuestros territorios desde el año 2002 nosotros y nosotras hemos venido haciendo diferentes eventualidades que lo hemos llamado festivales de la memoria en la cual en ese festival de la memoria han podido participar organizaciones sufridas nacionales e internacionales desde el 2016 con el acuerdo de paz firmado entre la FARC y el gobierno nacional nace de estos acuerdos nace la G algo que vimos nosotros como víctimas en su momento lo seguimos viviendo con mucha con mucha aceptación nuestra permanencia con mucha mucha aceptación porque creemos que a través de ellas se iban a poder ayudar a conocer la realidad que vive el país porque muchas personas que causaron el daño de desplazamiento de despojo y asesinato muertes selectivas y colectivas en nuestro territorio muy buenas tardes para todas y todos es darle continuidad a lo que decía acá el compañero y la que han dicho es la continuidad de la inseguridad reinante en nuestro territorio parece que la firma en los acuerdos de espacios de Diego de Santos y la FARC pues no ha traído ninguna paz a los territorios sino que más bien ha incrementado el conflicto la situación que se vive reinante la falta de confianza de nosotros la presencia intimidante de las AGC en diferentes comunidades permite entonces que cada uno de nosotros se recurre al temor la siembra la siembra extensiva de la de la poca de los territorios inclusive en el parque nacional la situación de las de los líderes y lideresas que no podemos ser libres de decidir y de denunciar lo que pasa en los territorios permite entonces que haya un silencio en cada uno de nosotros es complicado cuando en la jurisdicción especial para la paz hay la posibilidad de escuchar aquellos responsables de los hechos que han sido en diferentes territorios de bajo atrato y que esta a la vez haga caso omiso para aceptarlo en su jurisdicción para así nosotros saber la verdad de los judíos sin sin verdad no hay perdón sin verdad no hay justicia hay un problema gravísimo en los territorios y es la falta de desarrollo social por parte del Estado permite entonces que estos actores tengan que asumir la responsabilidad por necesidad de tener que dar dádivas a enfermos para que vayan a un médico al médico y eso va a permitir entonces que el requerimiento de los mismos sean aceptados por la necesidad reinante en el territorio es diferente porque tenemos que ceder o vender nuestra dignidad para salvar nuestra familia eso no es fácil de aceptar pero es lo que ocurre en los territorios y preocupación reinante el tiempo que nos llaman nosotros para decir lo que pasa en los territorios es muy corto que es pena con ustedes pero es así hay cosas que se quedan sin decir por falta de tiempo quisiera hablar más con ustedes pero es imposible así que muchas gracias y finalmente le damos la voz a Milena Yepes abogada de la Comisión de Justicia quien presentará las conclusiones y solicitudes buenas tardes de conformidad a los hechos relatados por los delegados que me antecedieron solicitamos que en los próximos 10 días se anuncie el plan de intervención integral al bajo atlato que incluya programas de desarrollo con enfoque territorial en el que se establezcan responsabilidades institucionales del orden nacional local y regional con tiempos estipulados de cumplimiento y fuentes de financiación que incluyan políticas de derechos humanos y de paz políticas ambientales e intervención social que posibiliten el gozo efectivo de derechos fundamentales y de derechos económicos sociales y culturales y que principalmente incluya la propuesta de los acuerdos humanitarios globales presentada la que simplemente garantice las entregas de ayudas humanitarios y alimentos en medio de la pandemia asimismo la implementación de planes de vacunación para las comunidades diagnóstico tratamiento integral y seguimiento al estado de salud recomendamos que en la visita en loco que se va a realizar en Colombia participe la comisionada encargada de los asuntos de memoria y justicia y la comisionada de derechos económicos sociales y culturales de la comisión interamericana de derechos humanos para que nos brinde su opinión técnica en relación con el rechazo a varios solicitantes que quieren dar su aporte a la verdad ante la jurisdicción especial para la paz para finalizar solicitamos que en el próximo informe de la comisión interamericana de derechos humanos exista un capítulo con enfoque étnico para temas de comunidades indígenas mestizas y afrodescendientes en particular del bajo atraco muchas gracias terminaron terminaron su exposición si cierto bien porque estamos bien señora presidenta perfecto entonces como nos excedimos en el tiempo ahora le voy a dar la palabra al estado que tendrá si así quisiera hacer uso del tiempo 21 minutos con 30 segundos buenas tardes señora presidenta ¿me escucha? sí embajador se le escucha buenos días a los comisionados a los delegados de la organización peticionaria la comisión inter-eclesial de justicia y paz y a todos los que siguen la transmisión virtual de esta audiencia en primer lugar quisiera señalar que los asuntos y los retos de gran envergadura en materia de derechos humanos son abordados por el estado colombiano con pleno compromiso y para ello contamos con una sólida institucionalidad construida a través de varias décadas durante la cual adoptamos medidas e implementamos políticas públicas dirigidas a la protección de los derechos de todos los ciudadanos del país en particular para el tema que nos convoca hoy quisiera señalar que el estado colombiano presentó en el marco de los periodos de sesiones número 174 y 175 de los años 2019 y 2020 los diferentes avances en el seguimiento a las medidas cautelares que fueron requeridas para las comunidades del Baja Plata como lo hemos demostrado en ambas reuniones de trabajo el estado colombiano no cesa en su compromiso de implementar con prontitud y de manera concertada las medidas cautelares en favor de los beneficiarios el tema que nos ocupa hoy está relacionado con esta región y los puntos específicos que han sido solicitados por los peticionarios en su requerimiento oficial sobre los cuales las entidades del estado han preparado sus intervenciones Colombia se señirá estrictamente a esta agenda en aras de adelantar un diálogo realmente constructivo para hacer una presentación de las intervenciones del estado en este territorio intervendrán en nombre del estado colombiano dos entidades el ministerio del interior y el ministerio de defensa nacional el ministerio del interior en cabeza del director de derechos humanos señor Mauricio Hernández presentará el conjunto de medidas que el estado implementa en la región en bajo atracto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y caracterizar los derechos fundamentales de la población de dicho territorio por su parte el ministerio de defensa nacional y en cabeza del director de derechos humanos y derechos internacional humanitario coronel don Henry Arango presentará las acciones que la fuerza pública despliega en esta región para salvaguardar la vida e integridad de las poblaciones frente a las amenazas de grupos armados organizados muchas gracias muy buenas tardes señores comisionados de la honorable comisión interamericana de derechos humanos señores representantes de las víctimas y delegados de gobierno reciban un cordial salud mi nombre es Mauricio Hernández Ibáñez director de derechos humanos del ministerio del interior frente a la situación de los derechos humanos en las comunidades afrodescendientes del bajo atrato el ministerio del interior ha venido adelantando las siguientes actuaciones en primer lugar en el mes de septiembre de 2020 en el marco de la escuela de formación de líderes sociales adelantada por esta cartera ministerial en convenio con la universidad nacional abierta y a distancia se llevó a cabo un taller de autocuidado y autoprotección dirigido a mujeres líderes del departamento del departamento de Chocó asimismo en el mes de diciembre del 2020 se llevó a cabo en el departamento la suscripción del pacto ciudadano contra la no estigmatización a favor de la labor de defensa de los derechos humanos estos pactos son unos procesos deliberativos y pluralistas entre los diferentes sectores sociales del departamento a través de los cuales se proponen conciertan acciones contra la estigmatización de líderes lideresas personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones que asimismo buscan generar ambientes propicios para el desarrollo de la labor de defensa el pacto ciudadano suscrito en el departamento del Chocó estuvo coordinado por el consejo departamental de paz reconciliación y convivencia que también tiene a su cargo los temas de derechos humanos en la suscripción de este pacto participaron líderes y lideresas sociales entidades gubernamentales defensoría del pueblo regional e iglesia católica asimismo la firma contó con la participación de líderes y lideresas provenientes del bajo atrato finalmente en el marco de estas actuaciones el proyecto de transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación suscrito con el fondo multidonante para la paz la dirección de derechos humanos del ministerio del interior ha proyectado una serie de acciones para la prevención y protección de líderes lideresas personas defensoras y sus organizaciones para el departamento de Chocó que incluyen los municipios de Riosucio y Carmen del Darién en el bajo atrato en este momento la secretaría técnica de este proyecto se encuentra en cabeza del PNUD y de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el finito quiero retomar también las actuaciones adelantadas en el marco del decreto 2137 de 2018 plan de acción oportuna PAO en el marco de esta estrategia se desarrolló una sesión en territorio durante el día 23 de mayo del año 2020 el cual fue planeado y ejecutado por el ministerio del interior contando con la participación de la dirección de seguridad y convivencia ciudadana dirección de paracomunidades negras dirección de asuntos indígenas y minorías y la dirección de derechos humanos como también bajo liderazgo del despacho de la entonces ministra del interior esta sesión contó con la participación de los grupos étnicos y organizaciones étnicas territorial y líderes inderesas tales como representantes de negritudes representantes de indígenas representantes del paro cívico de igual manera por parte de la institucionalidad participó el ministerio del interior la oficina del alto comisionado para la paz defensoría del pueblo gobernación del chocó alcaldía de riosucio procuradores delegados ejército nacional de colombia armada nacional ministerio de justicia fiscalía general de la nación organismos internacionales la unidad de atención para las víctimas el instituto colombiano bienestar familiar y la unidad nacional de protección este espacio contó con la suscripción de los siguientes compromisos el primero de ellos gestionar los recursos que conduzcan a la construcción de un centro de integración ciudadana el segundo reunión con las comunidades indígenas donde se abordaron tres temáticas la primera en gobierno propio encaminar al fortalecimiento de la guardia indígena para concertar una estrategia con la unidad nacional de protección el segundo la realización de una brigada de salud de las comunidades indígenas del bajo atrato el tercero gestionar el cumplimiento por parte de la unp y la dirección de derechos humanos del ministerio del interior para el desarrollo de un CRM individual y colectivo en el municipio de Riosucio tercer compromiso la realización de una reunión en la cual se socializara y se concertara y se desarrollara además la ruta de protección colectiva para ello se logró concertar la realización de estas sesiones de la siguiente manera la primera en Curvarado el 6 de junio con los líderes las comunidades y los consejos comunitarios del municipio del Carmen del Tarien segundo lugar el día 7 de junio con los líderes las comunidades y los consejos comunitarios del municipio de Riosucio con ocasión a lo anterior el ministerio del interior realizó una contrapropuesta que consistió en recibir los 12 puntos restantes para tras luego de realizar un análisis se identificaran las instituciones responsables cuya coordinación ha estado bajo el liderazgo del ministerio del interior una vez las entidades realicen tal coordinación estaremos participando en 5 reuniones que habrán de llevarse a cabo en cada una de las 5 subregiones del departamento del Chocó quiero abordar también el autointerlocutorio 0170 concerniente al consejo comunitario de Pediguita y Mancilla el 6 de junio de 2019 en el corregimiento de Lende Bajirá se realizó la socialización de dicho autointerlocutorio como también la socialización de la resolución 0016 del 7 de febrero de 2019 por la cual se creó la comisión interinstitucional además se realizó la elaboración de la hoja de ruta para establecer el proceso de fortalecimiento de los miembros de las comunidades de Pediguita y Mancilla y se socializó con ellos la oferta institucional del Ministerio del Interior en este encuentro participaron las diferentes áreas transversales 15 de junio de 2019 jornada de fortalecimiento de instituciones locales y consejos comunitarios 24 de agosto de 2019 jornada de fortalecimiento del consejo comunitario Pediguita y Mancilla en cumplimiento de las órdenes contempladas en el proceso de medida cautelar iniciado por la unidad de restitución de tierras a favor del consejo comunitario en mención surtido en el juzgado primero civil especializado en restitución de tierras de Quito y 14 de septiembre de 2019 una jornada de fortalecimiento de instituciones locales y consejos comunitarios ahora bien en el marco del auto 005 de 2009 se adelantaron las respectivas caracterizaciones de los siguientes consejos comunitarios consejo comunitario la nueva consejo comunitario de troandó medio y teresita consejo comunitario equiparado consejo comunitario Pediguita y Mancilla y consejo comunitario Zaraquí finalmente en el marco del cumplimiento de la sentencia T622 de 2016 durante la vigencia 2019 se realizaron mesas temáticas en el marco de la construcción del plan de acción para la reconstrucción recuperación de los usos y costumbres de los modos de subsistencia de las comunidades negras que habitan la ribera del río Atrato y sus afluentes trabajando de manera puntual los días 27 al 29 de enero del año 2020 en los municipios del Carmen del Darien y Río Sucio contando con la participación aproximada de 70 líderes del municipio frente a la situación de derechos humanos de las comunidades étnicas del bajo atrato queremos destacar las siguientes medidas que se han venido adelantando y se encuentran enfocadas en primer lugar el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas y en el marco de la finalización de la política pública de derechos humanos y consulta del proceso de implementación queremos destacar además que se avanzó en el convenio para el desarrollo del plan de emergencia como una manera de tomar acciones institucionales inmediatas ante las denuncias relacionadas con las comunidades indígenas de violaciones de derechos asimismo se adelantó la formulación del decreto de protección para las comunidades con la Unidad Nacional de Protección hoy en día contamos con 20 artículos concertados y una destinación de más de 414 mil dólares para terminar los espacios de concertación con las comunidades el ministerio acompañó la atención de alertas tempranas priorizando las medidas de protección colectiva y capacitando a la fuerza pública en la socialización de derechos humanos de la mano de la directiva 016 y 1150 finalmente el pasado 4 y 5 de marzo se acompañó la mesa departamental de pueblos indígenas del Chocó que fue articulada con la Comisión de Derechos Humanos en aras de avanzar en una ruta de atención y trabajo para la protección de las comunidades indígenas del Chocó en este espacio se concertó entre otras la implementación de medidas colectivas de protección urgente para las comunidades más afectadas por el alto riesgo en ese orden de ideas quiero conceder el uso de la palabra al Coronel Retiro John Henry Arango Director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional Gracias doctor Mauricio en primer lugar un cordialísimo saludo para las señoras y señores líderes y esas intervinientes en la primera parte de esta audiencia por supuesto al doctor Daniel Rueda y su equipo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y a los comisionados de la CIDH y a todos los representantes del Estado señor embajador rápidamente y como lo menciona doctor Mauricio el gobierno colombiano informa a la Comisión Interamericana sobre esta audiencia que hay todo un despliegue institucional y desde el punto de vista del sector de defensa militar y de policía para darle cobertura a la seguridad en esta región del país en primer lugar indicarle señora comisionada que el Ministerio de Defensa del Estado colombiano tiene unas políticas de defensa de inseguridad tienen una política marco de seguridad y convivencia ciudadana muy bien pensadas muy bien diseñadas cuyos objetos entre varios de ellos objetivos son por ejemplo la disrupción del delito que es interrumpir la cadena de valor de las economías ilícitas desarticular organizaciones criminales capturar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en especial a la comunidad y a los líderes sociales y defensores de derechos humanos pero además también es una política moderna que tiene un enfoque en la protección del medio ambiente como factor prevalente para la nación cierto toda vez que pues acá en el bajo atrato hablando de esta audiencia la cuenca del río atrato se ve afectada y se ve amenazada por la actuación irregular de los armados en este sentido pues hay toda una estrategia artemisa que está desplegada en varias partes del país para dar protección desde el punto de vista ambiental volviendo al tema de la dilución del delito pues los resultados de la fuerza pública y de la fiscalía general de la nación porque pues le informo señora comisionada que con la fiscalía para dar los mejores resultados que sean posibles han permitido cierto que se haya dado captura a peligrosos delincuentes en la región de todos los grupos armados organizados que delinquen allá pues es evidente que en esta zona del país por su ubicación estratégica y por muchos otros factores está el ELN está el Clan del Golfo están los grupos armados organizados residuales y además pues muchos delincuentes que han afectado digamos la integridad y la vida de nuestros líderes hace dos años tal vez año y medio fue asesinado lamentablemente el profesor Aquileo Mecheche y en una acción muy importante de la fuerza pública y de la fiscalía general fue desarticulada toda la organización en diferentes momentos se dio captura a todos los miembros de esta organización que provocaron la muerte del profesor Mecheche en este orden de ideas señora comisionada y todos les quiero decir que dentro de la doctrina del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares además de de la política que menciono de los resultados y de la accionar hay unas directivas específicas para instruir a nuestros hombres y a nuestras mujeres que combaten el delito allá para el tratamiento con pueblos indígenas que es la directiva 016 del 2010 del 2006 para atender a las comunidades negras afrodescendientes raizales y palanqueras que es la directiva 7 del 2007 y para atender a las poblaciones rurales y semirrurales que es la directiva también 016 pero esta del año 2015 esto indica pues que hay los desarrollos doctrinales que se aplican permanentemente como lo decía el doctor Mauricio en capacitación y se aplican en la operación militar y policial permanentemente para dar respeto a estas comunidades quiero también indicarle que las políticas de defensa y de seguridad se desprenden los planes militares y policiales bicentenario héroes de la libertad y colombia bicentenaria y de esos planes para cada región con unas reuniones que se hacen desde el más alto nivel gubernamental presidente ministro comandantes se han determinado en especial para el departamento de Chocó una serie de operaciones mayores se llaman mayores porque como le indicaba son operaciones que están coordinadas con las otras fuerzas militares con la policía y con la Fiscalía General de la Nación y le menciono solo unas la Simón Bolívar es una operación específica contra el KOLN la Córdoba contra el Gado Residual Agaminón contra el Clan del Golfo es una operación que lleva varios años y le ha dado importantes golpes a esta estructura recientes que son de conocimiento de la opinión pública la operación Rondón contra los Pelusos la operación de control fronterizo la operación de interdiccionadería es decir la institucionalidad está trabajando la fuerza pública está trabajando denodadamente para combatir los factores criminales en esta zona del país finalmente antes de darle paso al señor Coronel Roa que es el jefe de operaciones de la fuerza de Tarea Titán señora comisionada quiero mencionarle que una de las de las de los aspectos de esta audiencia es el tema de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en el marco de las Decreto 21-24 y quiero decirle que de las múltiples alertas tempranas que efectivamente hay emitidas para esta zona del país el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior tienen un compromiso y una participación permanente y profunda en su seguimiento en su implementación es dictamen del gobierno nacional del señor Ministro de Defensa que sean los comandantes o los segundos comandantes o subcomandantes las personas que se responsabilicen de la aplicación de estas alertas y den cuenta de ellas ante la defensoría del pueblo y ante los organismos de control con esto señora comisionada quiero terminar mi intervención no sin antes decirle y reiterarle hay muchos resultados que nos obligan con el mayor respeto señora comisionada a apartarnos de expresiones como que el atracto es un estado dentro del estado no lo aceptamos no puede ser table eso toda vez que hay un importante esfuerzo y de que no hay ninguna acción del estado en favor de estas comunidades lo cual evidentemente queda claro con las intervenciones tanto del interior como de defensa le doy paso mi coronel Roda si está para por favor en dos minutos y medio un poco explicar el despliegue operacional de la fuerza de tarea mi coronel Siga mi coronel bueno pretendía que mi coronel Roda nos explicara tal vez si se le está allá en la zona tiene dificultades el despliegue operacional de las fuerzas militares para digamos un poco dejar en claro estas afirmaciones en el centro de que en la mitad de los grupos armados está la comisionada y a todos cuando digamos la política del ministerio de defensa y del gobierno nacional es de cero tolerancia con cualquier tipo de actuación irregular o ilegal y si hay alguna persona uniformada que está utilizando su grado su investidura para cometer acciones delictivas o favorecer a los delincuentes este ministerio es el primero en dar colaboración a la fiscalía y a la procuraduría sacarlo de la fuerza hacerlo investigar y en el marco de sus garantías procesales por supuesto señora comisionada que se haga justicia y que haga todo el peso de la ley sobre esa persona porque para la fuerza pública colombiana para el gobierno colombiano para el estado colombiano lo más importante es la legitimidad de sus instituciones no en vano somos instituciones bicentenarias y centenarias que estamos al servicio de los colombianos y no podemos permitir que una actuación de alguien manche nuestro uniforme nuestra trayectoria nuestros escudos y nuestro nombre entonces pues con eso termino para darle un paso a la siguiente persona me dicen que mi coronel está en silencio si es posible que lo activen pues me parecería magnífico y si no pues acá termina la intervención del ministerio gracias lo pueden activar por favor al coronel está presente o no porque si está pero está en silencio no lo el sistema no lo activa señora comisionada no sé si un problema técnico nuestro o o o del computador del si le si le parece si no podemos continuar y luego como el estado tiene mientras resolvemos este tema después puede cuando tengan comentarios finales podrá hablar él si le parece gracias señora comisionada ok bien con eso entonces entiendo que termina la intervención del estado comisionada buenos días le habla Mirza Génico yo quisiera si es posible que pudiésemos utilizar el tiempo que tenemos disponible para que el señor coronel pueda intervenir en esta oportunidad bueno yo yo ningún problema le queda un minuto y medio el problema es técnico si es por eso estoy facilitando mientras resuelven el tema técnico para que podamos continuar con la audiencia si lo resolvemos ahora perfecto pero no sé si se resuelve el problema si aparece cerrado en pantalla el micrófono del coronel Arango no me refiero doctora señora embajadora al coronel Roa de la fuerza de tarea que tenía algo para contarnos entiendo no se le pido a la secretaria ejecutiva que no es un problema nuestro porque nosotros no es un problema nuestro es un problema que puede tener él de acceder al audio pero no es un problema desde la plataforma vuelvo a proponer si les parece como les quedó un minuto y medio que después cuando vuelve a intervenir el estado ahí él puede hacer uso de la palabra porque después si no se nos atrasa toda la agenda de las siguientes audiencias entonces mientras se resuelven el problema técnico pero me está informando la gente de tecnología que no es un problema la plataforma nuestra a lo mejor él tendrá quizás reiniciando y reconectando se puede resolver el problema y lo que ofrezco es que posteriormente en los 12 minutos que tiene después el estado ahí darle los 13 minutos y medio que le falta un minuto y media hora ¿ok? Muy bien comisionado Bien bueno ahora corresponde a hacer los comentarios de la comisión yo en primer lugar quisiera como relatora de Colombia y también relatora de pueblos indígenas primero bueno manifestarle a las personas que nos brindaron ahora sus testimonios que bueno sin lugar a dudas es muy preocupante diría que incluso angustiante muchos de los testimonios que nos dieron la presencia de grupos paramilitares en la zona esta es una situación que la comisión ha estado efectivamente monitoreando de manera permanente en los últimos años hemos emitido varios comunicados de prensa al respecto y además hemos hecho varias reuniones sobre diversas de las medidas cautelares para los beneficiarios que están presentes en esta reunión sin embargo a pesar de monitoreo no es lo mismo hacer un monitoreo de la situación ¿cierto? que escuchar los testimonios directos de las personas los testimonios de afectación especialmente respecto a la situación de los niñas niñas y adolescentes del reclutamiento forzado la violencia sexual y también darnos cuenta del miedo que tienen y en ese sentido quería decirles sobre todo a una de las lideresas que habló que no pida disculpas por su testimonio no tiene que pedir disculpas y al contrario nosotros agradecemos su valentía y coraje de venir a este foro y brindar su testimonio estamos muy conscientes del peligro cotidiano que ustedes viven y quería en realidad simplemente expresarles mi solidaridad y el acompañamiento con sus personas y no sé quería más que nada darles un mensaje de solidaridad porque en realidad estoy segura que con esto interpreto a todos mis colegas han sido testimonios en que se nota el miedo el miedo cotidiano que ustedes viven quisiera hacer algunas preguntas en primer lugar ¿alguno de ustedes planteó sobre que esta situación les ha llevado a nuevos desplazamientos? quisiera si es posible nos dieran más información sobre sobre eso es un tema que estamos haciendo seguimiento el tema de los desplazamientos internos precisamente a propósito de las violencias en determinados territorios y si nos pueden proporcionar ahora después más información también quería preguntarles ustedes plantearon me refiero a los peticionarios de la audiencia solicitaron un plan de intervención integral para el bajo atrato que entiendo que es una solicitud que han hecho pero quisiera preguntar después de escuchar también la intervención del Estado ¿qué medidas concretas esperan ustedes de parte del Estado en este contexto de la presencia intimidatoria de la AGC que ustedes me han dicho de la expansión de la coca de las amenazas y hostigamientos permanentes sería muy importante para la comisión entender o sea entendemos plenamente el contexto en que están pero saber ¿qué medidas concretas creen ustedes que ayudaría a esta situación que les afecta más allá del plan de intervención integral pero ese plan requiere un conjunto de medidas concretas y sería importante escucharles en ese sentido también plantearon el tema de la JEP el no acceso a la JEP que no me quedó muy claro la jurisdicción especial si pudiesen aclarar eso y también quería saber hemos hecho seguimiento ya desde la relatoría también de memoria de verdad y justicia sobre el trabajo que ha hecho la comisión de verdad como un espacio de escucha para las distintas víctimas del conflicto armado y quisiera saber si en el caso de las comunidades afrodescendientes campesinas indígenas han tenido un espacio en la comisión de verdad porque han habido muchos espacios de escucha de alguna manera sentir que ustedes no se sienten escuchados no solo por el estado llámese ejecutivo sino también por el sistema integral de justicia y paz que se ha creado la JEP la comisión de verdad quisiera saber respecto de eso y finalmente frente a toda la situación al estado le quería preguntar frente a toda la situación que plantean los peticionarios en relación con los DESCA y la erradicación voluntaria de cultivo en que las propias comunidades han estado trabajando y todo lo que implica las amenazas que tienen de los grupos paramilitares y los grupos ilegales ¿qué políticas públicas específicas hay para esta situación determinada de erradicación de cultivo y la situación de los DESCA con un enfoque étnico considerando se trata de comunidades principalmente afrodescendientes y de pueblos indígenas y si se están implementando en esta zona precisa los programas de desarrollo con enfoque territorial o el programa nacional integral de sustivo de cultivo si hay ahí un programa específico dentro de todo lo que está haciendo el estado de Colombia en esta materia y esto en atención de nuevo a la solicitud de los peticionarios de un plan de intervención integral me imagino un plan de intervención integral estos programas debiesen estar también en la mesa entonces quería saber un poco más de parte del estado sobre esos dos programas específicos y otras materias respecto a los DESCA muchas gracias le voy a dar la palabra a la primera vicepresidenta a la comisionada Yuriza Mantilla Muchas gracias señora presidenta inicio también con un saludo al iluso de la educación del estado y también a los representantes de la sociedad civil tenía algunas preguntas concretas y también personas mayores en esa línea tal como en la línea de lo que había planteado la presidenta me interesa tener información sobre los desplazamientos internos que se están produciendo y además por un lado y por otro lado las respuestas del estado si tienen esta visión diferenciada particular para la población afro en la misma línea el impacto que se está teniendo para el caso de las personas mayores considerando además que las personas mayores digamos tienen un rol importantísimo en estas comunidades eso es que ya sabes que había también un impacto analizado diferenciado en esta línea se ha mencionado por parte del estado las labores de formación y capacitación que a mí me parece muy importante quería consultar por un lado si dentro de esta formación habían programas específicos para las fuerzas armadas y del estado en general sobre enfoque de género y sobre el tema de la violencia sexual y más allá de la capacitación y la formación si había programas de monitoreo si esta formación había sido exitosa más allá de dar los talleres o la formación en el caso concreto lo mismo también para esta ruta de protección colectiva que se mencionaba quería saber también si esa ruta tenía esta visión diferenciada estoy convencida estoy segura que la comisionada Macole iba a tener preguntas más específicas pero en la misma línea de lo que dijo la presidenta de manera particular vinculado al tema de la movilidad humana sabemos que incluso un auto de la corte constitucional colombiana que establecía que la amenaza y la violencia sexual en sí eran causas de desplazamiento en Colombia entonces quería saber también si se ha analizado esta dimensión de la violencia sexual vinculado al desplazamiento con este enfoque particular en la población afro y sobre todo de manera específica lo que mencionaban sobre el tema de la situación de las niñas el tema de la posible trata de los abusos sexuales y esa situación que es realmente grave queríamos saber si hay una respuesta diferenciada pero nuevamente más allá de capacitación o más allá de formación si hay un monitoreo específico del éxito o no de la implementación gracias gracias comisionada Mantilla le ofrezco la palabra al comisionado Hernández relator de personas defensoras de derechos humanos gracias gracias presidenta por darme el uso de la palabra realmente voy a ser muy muy breve no voy a sumar más preguntas a las ya formuladas por quienes me han antecedido en primer lugar quisiera expresar toda mi solidaridad a las lideresas aquí presentes que nos han dado su testimonio con temor toda mi solidaridad y comprensión por los hostigamientos y amenazas que hayan sufrido yo quiero sin embargo darle la tranquilidad de que su presencia aquí en esta audiencia está garantizada bajo los estándares interamericanos con los que trabaja la comisión ya es una práctica bien establecida que el estado otorga las garantías pertinentes a todas las personas que concurren a una audiencia a las que nos suministran informaciones así que por lo que respecta a esta audiencia yo estoy convencido de que su seguridad está salvaguardada les agradecemos su cooperación y agradezco también todas las informaciones que nos ha brindado el estado lo ha hecho ya en otras ocasiones es una muestra de la institucionalidad del estado para enfrentar estas amenazas que vienen de actores no estatales de grupos al margen de la ley eso lo tenemos claro pero también nos permite nosotros ver las acciones que corresponde del estado a emprender conforme a su deber de prevención y de debida diligencia a la protección de las comunidades en este sentido creo que vale la pena reiterar los principios establecidos por la comisión para avanzar hacia una política integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos sabemos bien que las medidas de seguridad física las que se otorgan a través de la unidad de protección si bien constituyen una respuesta urgente y necesaria para la efectiva e inmediata protección de las personas defensoras de derechos humanos es importante sumarla a otras medidas para solucionar problemas estructurales entonces este es un llamado una atenta invitación que desde la relatoría de personas defensoras de derechos humanos hacemos para que el estado continúe avanzando en políticas de protección que comprendan la prevención del riesgo pero también la investigación y la sanción de quien atenta contra personas defensoras de derechos humanos un elemento muy importante y me da gusto que haya sido mencionada por el embajador Ordóñez es el cumplimiento de las medidas cautelares hay medidas cautelares vigentes para personas de bajo atrato este es un instrumento de la comisión para otorgar protección a personas que se encuentran en riesgo y estamos convencidos que el cumplimiento que hace el estado a estas medidas permite la protección efectiva de las personas que se encuentran en riesgo en este caso cuando se trata de líderes y lideresas sociales muchas gracias presidente muchas gracias comisionado Hernández le ofrezco la palabra a la comisionada Margaret May McCauley thank you madame president before I start can I please apologize for being so late in joining the meeting there was a confusion and conflict of time and I do apologize but I greet the members of civil society and all who have spoken and the representatives of the state and I thank you for coming forward to speak with us before I start I start some questions I just want to say this that every single as the rapporteur of afro descendants and of the rights of women and Afro descendants against racism every single hearing and working meeting I have to say representatives of the state quite humbly but truthfully is extremely upsetting and runs on the same course the violence which they suffer the displacements the violations of their rights and the rights of women which are which are violated and some of them listed by my learned sister Mr. Mantila just keeps going on the invasion of new armed groups in their communities the breakdown of their families the recruitment of their young adolescents and children the sexual violations it just goes on and on and the serious displacements that are still continuing every single every single hearing and event and working meeting it's the same thing I do I do and I'm aware listen and I'm aware of what the state has been doing or one should say attempting to do because it has not succeeded in curbing the violations the violence inflicted on these communities by these armed groups at all and so several communities ethnicities especially the black population the Afro Colombians and indigenous people and peasants rural persons are suffering enormously and it seems as if they're forgotten anyway I'll now ask my question I'll ask one question first and then go on to the others what special measures has the state what the civil society can comment what special measures has the Colombian state adopted for the protection of black communities incorporating an ethnic and territorial approach to it then my next question is what impacts what impact what impacts has COVID-19 had on Afro Afro specifically on women Afro women and women peasants and of course women indigenous persons specifically the gender of the feminine and what specific measures has the state taken to guarantee the sexual reproductive health and rights of Afro descendant women indigenous women and peasant women I also asked the state what specific measures have has it taken in relation to the economic social and cultural rights of all Afro descendant families and men and women and to ensure that the children of this group of persons enjoy the same education provided for other ethnic groups in Colombia and I also include in that and specific attention being paid to the female gender of the groups including indigenous persons because I recall a visit I had some years ago speaking to indigenous women about their children their concern about their children and the failures in relation to education I also asked the state to give us information about specific measures taken to protect to ensure that Afro descendant leaders participate at all levels of decision making at the municipal level the regional level and the national state levels in the country and I also ask one final thing could you if you do not have this information at hand kindly put it in writing so that we can have the full information which you should present to us today thank you one about recommendations of the and in this episode chapter 2 about the process of implementation of the peace is focused on the aspects of the agreement related to ethnic and racial so only to indicate both as organizations of the civil as the state that this informe will be to be a partir of 15 of the and also that the commission is giving seguimiento on the information on the situation of people defensors and social leaders in Colombia in a particular and apart and also only to indicate that the commission approved a report on the study about the situation of the people afrodescendientes in the region the economic social and cultural that is the first that has this nature and has standards interamerican particularly about exclusion and poverty and economic and cultural as 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 a new herramient to disposition of the people afrodescendient que están en las comunidades defendiendo sus derechos eso sería presidenta muchas gracias gracias secretaria ahora le doy la palabra a la relatora de esca gracias presidenta muy brevemente porque ya tanto usted como relatora de país además como la comisionada macole y ahora la secretaria ejecutiva interina hicieron prácticamente mis preguntas solo sumaría una Artemisa que mencionó el representante del estado sería muy interesante saber si hay algún estudio que evalúe el impacto de este operativo que entiendo tiene como una de sus finalidades frenar la deforestación en Colombia verdad entonces saber si tuvieran información que ofrecernos sobre la implementación de este operativo y también por supuesto escuchar a la sociedad civil al respecto muchísimas gracias gracias relatora le voy a dar ahora la palabra a la representación de la sociedad civil por 12 minutos obviamente si hay información que no tengan tiempo ahora de compartir lo pueden hacer después por escrito muchas gracias señora presidenta coincidimos con que el estado colombiano tiene una disposición a cumplir sus compromisos en relación con las medidas cautelares en respeto a los derechos humanos vale recordar señor embajador señora presidenta que la última reunión de trabajo el gobierno se comprometió a dar respuesta a todos estos asuntos de protección de los líderes y de los procesos colectivos afirmando que antes del siguiente periodo de sesiones que han pasado tendrían la respuesta y la solución a todos los problemas iniciados sin embargo como la nota como lo anotan las propias víctimas y afectados de los territorios no es evidente no es evidente que haya habido respuesta lamentablemente el compromiso verbal no ha derivado en un compromiso de realidad y esto tiene varias preguntas también para nosotros y por supuesto para las personas que habitan en los territorios cuáles son los resultados operacionales efectivos y concretos de todo en materia de desmonte de estructuras criminales cómo es posible por ejemplo que el pasado mes de enero a mediados del mes de enero una persona haya sido privada de la libertad un miembro de la guardia ambiental indígena privado de la libertad en un retén que ha permanecido durante más de tres meses a menos de tres minutos de la policía nacional y a menos de dos minutos de donde suele haber una movilidad de las fuerzas militares cómo es posible que dure allí sea retenido sustraído de su pareja sea llevado durante seis horas y la policía y las unidades militares que estaban en la zona nada tuvieron que ver nada vieron cómo es posible que todo el mundo sepa en qué cafeterías departen unidades policiales o militares en un corregimiento que se llama Pavarato con las estructuras de las AGC no estamos hablando mal estamos diciendo lo que observamos nosotros también lo que observan y viven las comunidades de manera permanente cómo es posible que doscientos hombres armados hayan ingresado por un río pasando un retén fluvial armados armas largas y vestidos de camuflado sin ninguna reacción de las fuerzas militares o cómo es posible como hoy el valiente líder que aquí nos acompaña Argeniro Bailarín llevan 12 días 70 hombres de las estructuras de las AGC sin que haya habido una sola intervención de las fuerzas militares o cómo explicar que hayan tenido el valor la guardia ambiental de retener a miembros de las AGC establecer un diálogo con ellos preguntarles por qué están en esta estructura armada coincidir en las informaciones que hemos dado aquí en el sentido de que han sido personas desmovilizadas de las AUC personas integrantes de las FARC que forman esta estructura armada que sostienen que cuentan con el apoyo de las fuerzas militares que sostienen además que protegen los intereses de sectores empresariales y que no tienen otra opción en la vida que vincularse a esa estructura armada la guardia ambiental no es autoridad jurisdiccional sobre personas que no corresponden a su segmento pero esa verdad narrada dicha no es posible de ser judicializada por dos razones la fuerza pública es en 45 minutos a capturarlos no fue posible pero tampoco la fiscalía tuvo la capacidad de ir tomarlos y escuchar sus testimonios cotejar sus testimonios e iniciar una investigación eso nos está demostrando que hay una incapacidad del Estado de actuar con diligencia pero también otra situación que resulta escandalosa para estas operaciones que realiza la fuerza pública el 25 de mayo pasado un noticiero de televisión como lo conoce el Estado colombiano y las altas autoridades del Estado colombiano mostró documentos de la operación Bastón en la cual se perfilaron a varios periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos y en ese reportaje de un reconocido periodista se muestra cómo los territorios colectivos del Bacoatrato son utilizados con aeropuertos pequeños para el transporte de cocaína y en la investigación de contrainteligencia se muestra la participación de altísimos funcionarios de las fuerzas militares intentamos que el aparato judicial no dé respuesta por la vulneración de los derechos que ha significado para la población el que no puedan usar todos sus territorios el hecho de que haya pistas clandestinas para el transporte de cocaína donde hay según ese informe de contrainteligencia participación de miembros activos de las fuerzas militares y entonces uno se pregunta cuál operación concreta con resultados existe cuál cómo es posible que se utilice la fachada de empresas bananeras para el transporte de cocaína a Europa y los Estados Unidos eventualmente hay incautaciones y todo esto sucede en los lugares a donde las comunidades no pueden llegar sus territorios han sido usurpados han sido obligados los pobladores han sido obligados los pobladores a deforestar y quien no deforesta tiene que irse o morirse y por eso hay desplazamientos de familias comandante paramilitar que se enamora de la esposa de un líder social tiene que irse a vivir con ese comandante miembros y patrulleros de esas estructuras si les gustan las niñas tienen que irse o se van del territorio y ahí es donde contabilizamos más de 67 desplazamientos forzados de familias y ha habido desplazamientos colectivos de grupos de indígenas de la comunidad envera que se ha negado a someterse a los designios de estos actores armados que lamentablemente tenemos que reiterar y decir operan en medio de la ineficacia la incapacidad del ejercicio real efectivo de la fuerza pública entonces el plan de intervención ese plan de intervención tiene unos elementos muy concretos la investigación judicial esto que hoy está pasando tiene 24 años de seguir sucediendo lo que pasa es que con el acuerdo de paz se desarrollan unas nuevas estrategias de despojo de la población y de sometimiento a proyectos agroindustriales legales e ilegales quien no lo haga se va de la región se va del territorio y tiene hoy que guardar silencio esto que hoy sucede con los líderes cuando ellos lleguen al territorio espero equivocarme van a ser llamados por lo que han dicho aquí y no hay una sola medida más allá de las medidas materiales de la UNIT sobre las cuales hay que hacer serios cuestionamientos también no hay una sola medida de política pública emanada desde el Ministerio del Interior que proteja la vida y libertad estamos hablando de operaciones sostenidas permanentes de una estructura armada en el Bajo Atrato territorios colectivos de Curvarado y Pamiandó Truandó Pedeguita Mansilla la Larga Turmaradó comunidades indígenas criteras esto es una esto es un absurdo que pueda ocurrir en un estado de derecho es una situación absolutamente grave y por eso cuando hablamos de ese plan de intervención es no solamente la fuerza pública una fuerza pública que tiene que revisar internamente qué es lo tiene que depurarse pero además es que se necesita la presencia efectiva del Ministerio de Salud del Ministerio de Educación del Ministerio de Ambiente cómo es posible y vamos a llegar a los mapas que vamos a presentar hoy cómo es posible que en cuatro años se haya deforestado tanta cantidad de bosque primario sin una sola intervención del Ministerio de Ambiente y hemos denunciado en el momento de manera permanente esa situación cómo es posible que aquel que denuncia los hechos tiene que salir del territorio cómo es posible que el Ministerio del Interior como se ha dicho aquí hagan reuniones allá en los territorios y eso suceda en medio de esas reuniones cómo es posible que la Agencia Nacional de Tierras haga unos convenios institucionales y financie y propicie la deforestación y unos agronegocios ilegales contra los derechos de las comunidades negras e indígenas es indignante y por eso ese plan de intervención requiere una depuración institucional una comprensión de los derechos de las comunidades negras indígenas y campesinas del territorio ¿quiénes han hecho la sustitución voluntaria? las comunidades indígenas 150 hectáreas que ellos mismos se radican y la reacción es miembro de la fuerza pública que dice no lo hagan no lo hagan mejor hablemos con ellos ¿con quiénes? con los ilegales ¿con quiénes? con los narcotraficantes que han instalado laboratorios de cocaína en los territorios de las comunidades contra su voluntad que están sometiéndolos a unos nuevos ejercicios de esclavitud esa es la gravedad de lo que estamos hablando y un plan de intervención requiere enfrentar esos mecanismos nuevos que está desarrollando una criminalidad que lamentablemente está desarrollándose por la incapacidad del Estado por la omisión del Estado desde la Fiscalía General de la Nación la unidad de desmonte no ha funcionado tenemos información relevante que la jurisdicción especial de PASG no ha recibido porque no ha acogido a varios testigos en los que se hace alusión al relacionamiento de sectores empresariales con los crímenes de líderes sociales el relacionamiento de sectores empresariales con el narcotráfico y con el ejercicio de la violencia y la JEP los ha excluido o la JEP no les ha tomado definiciones afortunadamente la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en medio de la pandemia a través de dos comisionados Ley del Palacio y Patricia Tobón en medio de la pandemia fueron a los territorios y ellos mismos constataron la grave y delicada situación que se vive en estos territorios de manera escrita haremos llegar los mapas toda la información que conoce el Estado colombiano y adicionalmente el desarrollo de este plan de intervención que hemos planteado en esta audiencia muchas gracias muchas gracias le doy ahora la intervención al Estado quienes tendrán uso de trece minutos y medio no se le escucha está prendido el micrófono pero no se escucha el audio a ver ahora señora comisionada una pregunta desde pueden ustedes abrirle el micrófono a Ciervo Roa que está en atendis no como panelista ¿sería posible? ah es que está ok no sé cómo funciona no sé ¿pueden corten el uso del tiempo un minuto por favor le pido a la secretaría sí lamentablemente no se puede dar uso del micrófono a las personas que no aparecen como panelistas él tendría que salir del evento y entrar nuevamente como panelista entonces para poderlo habilitar eso es presidente pero para para entrar como panelista necesito un link especial ¿no? ya ya lo estamos viendo a ver si se puede entrar por ahí ya lo pedimos ya lo remitieron presidente gracias ok entonces mientras se puede conectar la persona que usted me indica le voy a dar igual la palabra al estado para que puedan responder y vamos a iniciar ahora de nuevo el reloj por 13 minutos y medio muchas gracias no no se escucha hay un problema con el micrófono con el audio no ahora no 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 se le escucha y está abierto el micrófono nuestra está así como por ejemplo la alerta contrario y en atención esas cinco recomendaciones esperen no sé quién está hablando pero les pido por favor que nadie haga uso de la palabra mientras doña Mirza logra resolver el tema del audio hay algún problema técnico del computador porque no es de la plataforma no sé si tiene audífonos a veces con los audífonos y micrófono conectando al computador se puede no 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 se escucha lamentablemente le daría por favor la palabra a otra persona a la presentación del estado para que podamos avanzar en esta audiencia porque después tenemos otra más entonces le doy la palabra al al estado y quizás doña Mirza si si sale y vuelve a ingresar a lo mejor ahí se le va a mejorar el audio pero sí ya estamos contra el tiempo entonces le pediría por favor a la representación del estado no sé quién irá hacer uso de la palabra pero les doy la palabra y vamos a empezar a hacer correr el tiempo por favor muchas gracias comisionada no sé qué problemas tenemos con con el audio tal vez el micrófono está casado doña Mirza me atrevo me atrevo aquí a hablar pues mientras la embajadora o el señor embajador se pueden reconectar tal vez no sé ah embajadora ya la veo siga embajadora no sé si ahora pueden escucharme ahora sí ahora sí bueno mil disculpas cosas de la tecnología quisiera en primer lugar expresar un saludo muy especial a los representantes de la sociedad civil presentes en la reunión de hoy a mis condicionales líderes sociales que han expresado sus inquietudes y sus preocupaciones en esta audiencia quiero expresarles nuestra absoluta solidaridad el estado colombiano no niega la difícil situación que se vive en algunas regiones del territorio nacional creo que siempre es relevante mencionar el contexto hoy por fin los peticionarios mencionaron el problema del narcotráfico el problema de las drogas ilícitas el contexto que vive la nación en algunas zonas determinadas del territorio está determinado por los enclaves criminales de grupos criminales que existen en zona de frontera principalmente en la frontera con la hermana república de Venezuela es un hecho cierto y comprobado la correspondencia que existe entre la lucha o los enfrentamientos entre estos grupos criminales por el control de territorios y por el control del negocio del narcotráfico y de la minería ilegal con la recurrencia de hechos de violencia que afectan a la población civil colombiana el estado no niega estos hechos los reconoce como también es un hecho que en el año 2020 los niveles de violencia disminuyeron como no había ocurrido en los últimos 46 años los índices de violencia en el país en el año 2020 son 26 años esto también es un hecho cierto eso no implica que no reconozcamos el problema que atraviesa la patria principalmente por la acción de estos grupos criminales el estado colombiano hace un enorme esfuerzo este es un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados que debemos atender estamos desarrollando una serie de políticas públicas que deben conducir al desmantelamiento de los grupos criminales principalmente y también principalmente a la generación de condiciones de desarrollo que garanticen y permitan el bienestar de todos los ciudadanos colombianos hemos escuchado muchas afirmaciones sobre hechos sobre situaciones que voy a agradecer por favor con datos concretos con cifras sean transmitidas por escrito al estado colombiano para que podamos brindar respuestas sobre cada uno de los hechos alegados se han hecho toda una serie de afirmaciones pero no se han proporcionado cifras no se han proporcionado datos no se han proporcionado nombres como es lógico que ocurra en un espacio de esta naturaleza lo entendemos muy bien como también entendemos muy bien que las personas que han intervenido no se identifiquen no se muestren lo entendemos muy bien por razones de seguridad pero el estado si requiere que todas estas denuncias se hagan de manera formal para que de manera también formal el estado pueda abordar todos y cada uno de los temas y brindar una respuesta satisfactoria quiero cerrar simplemente reiterando nuestra solidaridad nuestro acompañamiento con nuestros con nacionales residentes en esas zonas donde se presentan recurrentes hechos de violencia lo sabemos es un hecho cierto pero quiero cerrar de verdad señalando porque he escuchado muchas expresiones en esta audiencia de hoy las afirmaciones de los peticionarios todas las damos por ciertas las recibimos los acompañamos solidariamente pero cuando el estado interviene esta información que brinda el estado es una información seria colombia es un estado serio con una institucionalidad que trabaja con un sistema judicial que funciona con una fiscalía general de la nación que ha presentado resultados muy relevantes en los últimos meses queremos también que esta información que brinda el estado se reciba con la misma comprensión y con la misma veracidad con que se reciben las denuncias tiene que haber un equilibrio en estas audiencias aceptamos las denuncias les vamos a dar respuesta una vez recibamos la información por escrito pero debe también hacerse un espacio a las informaciones que brinda el estado porque si no no vamos a poder llegar a los resultados que esperamos de estas audiencias que es acercar las posiciones que es escuchar a las partes en esta situación es posible que se piense que peticionarios y el estado estamos en temas en 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 puntas opuestas de una misma situación no es así la seguridad en Colombia la estabilidad de la nación es un asunto de todos de peticionarios y de quienes en esta oportunidad representamos al estado colombiano quedamos muy atentos a esa información escrita precisa detallada sobre hechos sobre situaciones sobre amenazas con el fin de brindar oportuna respuesta como siempre lo hacemos muchas gracias comisionados todavía les queda tiempo al estado entiendo que otras personas van a hacer uso de la palabra ahora gracias el coronel Giovanni Fuentes está presente para que intervenga bueno gracias Giovanni buenas buenas tardes Dios y paz para todos me están escuchando si señor bueno gracias un cordial saludo a todos los asistentes yo soy el coronel Giovanni Fuentes comandante del departamento de policía brava y que efectivamente soy el tengo jurisdicción sobre municipios del departamento de antioquia y del departamento de chocó entre ellos los las poblaciones que nos ocupan esta importante audiencia quería profundizar en unos resultados importantes que nosotros como fuerza pública en coordinación con las fuerzas militares hemos dado a estos grupos delincuenciales al GAO plan del golpe que se autodenomina AGC o autodefensas y alcalistas de Colombia en las acciones operacionales que nosotros hemos desarrollado primero indicar que acá existe una gran estrategia militar y policial que se llama la operación Agamenón 2 una operación que está dirigida directamente por un alto oficial de la policía nacional quienes en conjunto con componentes del ejército nacional de la armada nacional y la policía desarrollan operaciones contra este grupo delincuencial en este desarrollo de operaciones que se han realizado contra este GAO del golpe tenemos como destacada la siguiente primero en el mes de agosto del año 2020 se neutraliza se neutraliza a uno de los cabecillas de la subestructura Carlos Vázquez de este GAO clan del golpe llamado en el mundo licencial como alias pueblo es una operación que se hace en desarrollo y en coordinación con los ciudadanos por parte de nuestra operación Agamenón segundo se neutraliza cuando hablo de neutralizar es un delincuente que ha sido dado de baja se neutraliza en el mes de febrero al segundo cabecilla de este grupo delincuencial que es alias marihuana operación que se desarrolla precisamente por el sector de la zona rural de Río Sucio Chocó muy próximo a la zona en cuestión y que por supuesto estos golpes han sido vitales para desestabilizar este grupo delincuencial y en la parte de resultados operacionales atacando las finanzas en áreas de hacer una réplica frente a esa decidida actividad operacional contra las economías ilícitas de este grupo delincuencial se han incautado en el corrido del año un total de 9 toneladas que se han logrado incautar que iban a ser puestas en el comercio exterior que se han realizado no solamente a través de seguimiento en carreteras sino también en los puertos marítimos donde se han ido exportando estas sustancias alucinógenas narcotraficantes que ascienden a un valor suponiendo los 360 mil millones de pesos en el tema del contrabando que también es otra economía ilícita renta ilícita a esos delincuentes se tienen unas incautaciones superiores a los 820 millones de pesos en cigarrillos de contrabando y en licor de contrabando que han querido ingresar a nuestro país de manera ilegal pero además de eso indicarles en esta audiencia que se han incautado también se han erradicado un total de 10 laboratorios en el corrido del año destacando un laboratorio que se destruye precisamente en la zona de la larga y tu maradón el 29 de enero donde se incautan allá 1800 kilos de clorhidrato y cocaína más de 4500 kilogramos de insumos sólidos más de 4200 kilos de insumos líquidos donde este laboratorio que se detecta con inteligencia policial y militar contra estos grupos delincuenciales de acuerdo a las cuantías se superan a una capacidad en 4 toneladas mensuales de producción de clorhidrato y cocaína son los golpes más destacados contra este grupo delincuencial que va a perder el golpe que eso muestra que nuestra fuerza pública representada acá en el territorio con la policía nacional con el ejército nacional la armada nacional estamos con un compromiso de combatir estos delincuentes y por supuesto de proteger a la población civil y a los colombianos y a todos los habitantes sobre esta jurisdicción que habitan acá en el territorio muchísimas gracias gracias teo si era comisionada bien bueno muchas muchas gracias quiero agradecer a todas las personas que han participado en la audiencia en el agradecer y solidarizar con los testimonios y el coraje de las lideresas que hoy día nos han hablado agradecer también la información del Estado que nos ha sido brindada en el día de hoy quiero insistir en la disposición permanente que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para colaborar tanto con el Estado como las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas más aún en contextos tan complejos y por qué no decirlo amenazantes como el que hemos escuchado en el día de hoy quiero insistir en nuestra disposición para el diálogo en nuestra disposición para acercar a las partes y a aquellos necesarios en nuestra disposición que hemos reiterado siempre de visitar el país cuando las condiciones de la pandemia estén de verdad quiero insistir en nuestra disposición habrán diferencias a veces con las organizaciones de la sociedad civil habrán diferencias otras veces con el Estado pero en nuestra disposición permanente al diálogo en nuestra disposición permanente es colaborar para garantizar la integridad y los derechos humanos de todas las personas y sin lugar a duda lo que hemos escuchado en el día de hoy nos deja muy preocupados sobre todo la situación de las lideresas creo que en eso tanto el Estado como la Comisión completa ha quedado muy preocupada y ahí reitero lo que señaló el comisionado Hernández y quiero señalar lo que señala el artículo 63 del reglamento de la Comisión en virtud de la cual el Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ellas suministran a la Comisión informaciones testimonios o pruebas de cualquier carácter y bueno dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos ni a los peritos todo eso está claro pero más bien hacer un llamado al Estado para tomar las medidas que correspondan para proteger a quienes hoy día han dado sus testimonios y en ese sentido también hago mía las palabras de Doña Mirza en el sentido de que también de la manera que ustedes sientan más segura le pueden hacer llegar también al Estado los detalles los nombres de aquellas personas que claramente están viviendo una situación de amenaza a su integridad y poner a la Comisión a su disposición para cualquier reunión que ustedes requieran para efectos de protección a las víctimas o de diálogo en este sentido muchas gracias a todas y todos y sobre todo un especial abrazo a las lideresas que hoy día brindaron su testimonio muchas gracias hasta luego señoras comisionadas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias un saludo hasta luego gracias hasta luego muchas gracias